El señor Paco Jacome al bajo aquí, el policía del jazz. Siempre me dice que como cantamos en inglés deberíamos clicar las canciones. Esta canción habla de sentirse libre. ¿Os sentís libres vosotros? ¿No se os oye? Bueno, no os sentís libres, ¿no? Si tenéis pasaporte COVID, soy personal libre. No, 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 no. ¿Vale? ¿No? ¿Eres un ál!? ¿Eu no cinco mixeis sufres? Siempre dog había sido tuca, el biteiro. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!